Buenas noches, soy Dana Segovia Guajardo y voy a cantar Gitana de Shakira. Dime quién camina, cuánto se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estrella en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso, tómame como soy Y va lidiando Mi corazón titano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme Ni no mirarme Yo soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegué, llegué a mí me puedo ir mañana Soy Gitana Sigo siendo aprendiz Cada beso y con cada cicatriz Algo puedo entender Tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y va lidiando Mi corazón titano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amararme Ni no mirarme No soy quien elige cómo equivocarme Aprovechame que si llegué, llegué a mí me puedo ir mañana Soy Gitana Tómame que si llegué, llegué a mí me puedo ir mañana Vamos y vemos Que a la vida es un goce Es normal que le dé más A lo que le dé más A lo que no conoces Quiero verte volar 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 Quiero verte volar